Gracias a todos por venir, gracias a los que están aguantando el son Los cañitas con sentido, es ella en la mandada, es ella en la mandada Ayer me dijiste yo, y hoy me dices que mañana Ayer me dijiste yo, y hoy me dices que mañana Y como los miramos a amar, para buscar canales Busquen los carbonados y ya ven todos los colores Busquen los carbonados y ya ven todos los colores Una sirena cantaba, una sirena cantaba Cantaba con alegría, cantaba con alegría Esos cánticos decían, costerita de alivina Esos cánticos decían, costerita de alivina Y vámonos mirando al mar, para buscar canales Busquen los carbonados y ya ven todos los colores Busquen los carbonados y ya ven todos los colores Esos cánticos decían, costeritas de alivina Ya con esta me despido Ya con esta me despido Hay pedido una mandorina, hay pedido una mandorina, aquí se acaban los besos, el arita nos temita, aquí se acaban los besos, el arita nos temita. Y vámonos tirando al mar, para buscar tracoles, busca los colorados y yo de todos colores, busca los colorados y yo de todos colores. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Goyo, a Yolanda.